Bienvenido a Buenos Días Cripto. Hoy jueves 9 de julio. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y aquí cada día yo te presento noticias muy muy relevantes del mercado de las criptomonedas. Y si no estás suscrito a mi canal, sea donde sea en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, donde sea que estás viendo ahorita este programa, suscríbete. Y activa también la campanita si es en Facebook o en YouTube para no perder ningún contenido. Pero vamos a entrar. Vamos a ver los mercados y ahí te voy a mostrar hoy algo que apenas yo encontré aquí la empresa CoinDesk. Hizo algo muy 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 interesante. Hizo un propio enlistado de los 20 criptomonedas más importantes en el mercado, tomando en cuenta su volumen real comprobable. Porque muchos proyectos dicen que tienen millones y millones y millones de volúmenes todos los días, pero realmente son robots que compran, venden, compran, venden, compran, venden. Y es todo inflado. Entonces aquí tú ves los 20. Más más importante es en CoinDesk. Se llama CoinDesk 20. Y pues es muy 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 bien de verlo. Aquí entonces aquí ves el Bitcoin. Se está negociando a 9.212. Bajó un poco. Bueno, aquí dice que realmente subió ahorita otra vez, pero pues ayer se había negociado mucho más alto. Ethereum 249. Ripple 19 centavos. Tether obviamente siempre un dólar. Chainlink 5.92. Qué buen salto hizo Chainlink. Bitcoin Cash 234. Bitcoin Satoshi Vision 181. Litecoin 43. EOS 260 también. Muy muy bien. Aumentó 5 por ciento. Y Tezos a 248. Sí ha bajado porque ya había visto Tezos a 260. Pero bueno, hoy por lo menos 5.3 ha aumentado. Y aquí también tú ves en los 24 horas. Cuál eran los retornos. Sí. Y entonces te ves aquí todas las monedas. Y puedes ver realmente qué movimiento han tenido. La verdad, muy 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 bien hecho. Aquí veo también BAT. Basic Attention Token. Que es del browser que yo uso. También Brave que te paga por usar este browser y también te paga o tú puedes pagar gente por ver su contenido. Entonces, te recomiendo mucho de ver aquí estos, esta página y te muestra siempre cuánto, cuánto era el retorno. Sí, el retorno en los 24 horas. La verdad, muy bien hecho. Ahí le felicito a Coindesk por esta, por este enlistado donde tú puedes ver realmente las criptomonedas que importan. Ok, perfecto. ¿Cuáles son las noticias de hoy? Noticia. Tres empresas que van a lanzar plataformas de DeFi. Aquí un inversionista legendario, Bill Miller, ya había yo hablado sobre él. Él dice Bitcoin puede subir o él espera que puede subir hasta 300 mil dólares. Y John McAfee tiene ahorita va a lanzar o está ya vendiendo un celular, un celular que te permite de pasar desapercibido. Y eso es algo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay muchos países que van a tratar de suprimir, o sea, vamos a suprimir, ponme en comentarios si oprimen, ponmelo en los comentarios si lo dije bien. Limitar el uso de criptomonedas y también van a tratar de andar atrás de la gente que usa criptomonedas. Y aquí con este celular tú puedes usarlos en 4G, ¿sí? Y no tiene una tarjeta SIM, ¿sí? No tiene una tarjeta SIM, tiene un servicio que tú puedes contratar a través de internet. Y entonces no es rastreable, ¿sí? No es rastreable porque tus señales o todo lo que tú haces entra, pasa por diferentes servidores de la manera que nadie te puede realmente rastrear y ver dónde tú estás cuando tú haces ciertos movimientos y todo va a correr. Lo puedes ver en la página de Ghost. Ghost entra Ghost John McAfee y ahí explica todo porque su moneda, su ecosistema, su intercambio y su celular van a crear una unidad que te permite de usar criptomonedas sin realmente dejar rastros. Algo muy interesante para mí, no tanto porque pues yo no tengo ningún problema, yo pago impuestos, yo no tengo secretos, pero hay mucha gente que precisamente por eso están usando criptomonedas porque no quieren que sean rastreables sus movimientos. Entonces, muy interesante aquí que John McAfee ahorita está lanzando. Ahora, Bill Miller. Si tú no sabes quién es Bill Miller, Bill Miller es una persona que maneja, no sé si creo que es hasta el más grande fondo de inversión en el mundo. Tiene una capacidad o un volumen de 750 mil millones, 750 mil millones, tres cuartos trillón, trillón de dólares. Y él está diciendo que él empezó a comprar Bitcoin en 2013 cuando estaba a 200. Luego había el problema con Mt. Gox, esta exchange que habían hackeado, que había colapsado, que habían recordado allá muchos Bitcoins que le habían confiscado, digamos. Después volvió a comprar como a 300 dólares y pues él está de la opinión que el Bitcoin o más bien su promedio de los Bitcoins que ha comprado es de 300 dólares. Y él dice que yo estoy seguro que yo puedo hacer un 1000x, 1000x quiere decir multiplicar su dinero por 1000. Con otras palabras, cada Bitcoin puede grabar 300 mil. Ahora vas a decir, bueno, cualquiera puede decirlo, pero ¿quién es? Es una persona muy, muy, muy conocida en este mercado de las inversiones. Es una persona a quien le han entregado billones, billones de dólares para manejarlos y lo ha manejado muy bien. Y él mismo es billonario. Entonces, si tú ves aquí un billonario en el público mencionando algo así, yo creo que tiene un valor bastante grande ese tipo de manifestaciones. Entonces, pues quién sabe si o cuándo vamos a llegar a los 300 mil. Yo también, yo considero, yo como experto en criptomonedas que ha estudiado en Oxford, blockchain, tecnología blockchain. Yo sé que está posible aquí y a mi punto de vista, si los 300 mil, si dura alguna, vamos a alcanzar. La pregunta es ¿cuándo? Pero aquí, pues obviamente habla de que no en tanto tiempo va a pasar eso. Mi opinión personal es que en el año 2025 a lo mejor podemos llegar ahí. Yo no creo que sea más rápido. El movimiento, aunque algunos dicen que este año ya puede estar en 150 mil, yo estoy un poco más reservado. Yo lo veo este año a 80, entre 70 y 80 mil. Esa es mi opinión. Sin embargo, es posible. Es posible. ¿Es probable? Pues a mi punto de vista no es probable, pero ¿es posible? Sí, es posible. De también llegar a 150, 160 mil. Si tomas en cuenta toda la inflación que actualmente está sucediendo, el miedo de la gente y pues el mercado financiero se está acabado. Entonces, tomando en cuenta todo eso, todo es posible. Ok, y esas tres empresas están lanzando nuevos DeFi lending proyectos, plataformas que te permiten tú prestar dinero por un lado y a otra gente tomar préstamos con colaterales siempre, obviamente. Y esas empresas, chécalo bien. Es Cosmos, es Polkadot y Terra. Los tres tienen también propias criptomonedas y mira bien esas criptomonedas. Yo no quiero decir que lo compras. Polkadot, por ejemplo, yo sé que también ha tenido algunos problemas, algunas cosas que han sucedido, algunos detalles y ha perdido mucho valor. Ya está recuperándose en un episodio anterior, lo había mencionado. Entonces, Cosmos, Polkadot y Terra. Míralo, chécalo, ve información, entra en Google, encuentras una infinidad. Obviamente no creas todo porque hay muchos youtubers que quieren impulsar este proyecto porque invirtieron unos 300 dólares. Y ahorita piensan que de eso se hacen ricos y tienen que impulsar y hablan cosas que no vienen al caso. Entonces, investiga bien, investiga a fondo esas empresas, pero yo creo que allá sí hay un gran potencial de crecimiento. Si tú eres un inversionista, un inversionista de verdad, si no una persona como quiere entrar al casino y poner 100 dólares a rojo y esperar que viene rojo y dobla su dinero. Mucha gente actúa así en el mercado de criptomonedas, entran y preguntan, oye, ¿en qué manera puedo invertir? ¿Qué me dobla mi dinero lo más rápido? Es uno sin invertir, un inversionista, obviamente, imagínate, si compras una casa, ¿no? Tampoco vas, oye, ¿en cuál casa puedo invertir para doblar mi dinero rápido? No, ¿qué haces? Vas con un amigo que se abre casas, consideras cómo es la ubicación, cómo aquí hay transporte público, hay escuelas cerca, hay tiendas cerca, valoras, ¿no? Y dices, bueno, dicen que van a hacer un parque allá, un centro comercial allá, puede aumentar de valor esta casa, voy a comprarlo. Y así mismo es en las criptomonedas, investiga, investiga, mira, obtiene información, no confías en lo que la gente dice, ni siquiera confías en lo que yo te digo, ¿no? No confías. ¿Por qué? Porque pues yo también me puedo equivocar, ¿sí? Si yo doy noticias aquí, créeme que las estoy investigando bien y estoy informándote sobre fuentes confiables, ¿sí? Pero de todas formas, no confías en nadie. Tú haz tus propias investigaciones y cuando tú ves que aquí algo te hace sentido, algo a tu punto de vista tiene una posibilidad de crecimiento, pues entras, ¿ok? En todo caso, antes de irte, dame un like, por favor, dame un like, es muy importante, ve para abajo, dame un like, ponme un comentario, dime qué te aportó valor hoy aquí, qué aprendiste, qué te gustaría aprender, qué te gustaría, sobre qué voy a hacer un video. Estoy ya otra vez en Alemania, ahorita un poco más tranquilo, voy cada día a trabajar un poco, ya en unos cursos, voy a hacer un curso de cómo encontrar monedas DeFi que realmente valen la pena, cómo comprarlos. También voy a hacer un curso para gente que solamente están interesados no solo en DeFi, sino en todo el mercado en sí, quieren empezar a invertir un poco de dinero. Y voy a hacer un curso también para la gente que le gusta hacer trading, porque pues en el trading ahí está el dinero, ahí está el dinero que cambia la vida. Te digo, no es fácil, no es rápido y tiene peligro, pero te cambia la vida, hermano, hermana. Aquí yo he visto gente que, pues yo trabajo con mucha gente, diferentes traders de Estados Unidos, de la India, de aquí, de Alemania, de Colombia, ¿sí? Y ahí intercambiamos opiniones, miramos diferentes análisis y créeme que, imagínate, si tú tienes la posibilidad de hacer un 100% por mes, en el trading eso es posible, en el quinto monedas obviamente puedes hacerte un 100% por día, pero el 100% por mes y empiezas con mil dólares, digamos mil dólares y créeme que 100% por mes, si te dedicas a eso, no estoy hablando que, ay no, que voy a ver unos videos, pongo eso, no, 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 dedicándote, sentándote en la mañana a las nueve frente a la computadora y estar horas ahí, investigando, viendo trades, viendo análisis, viendo indicadores, puedes hacer un 100%, ¿ok? Entonces, imagínate si empiezas con mil dólares y haces 100% por mes, 12 meses, ¿ok? En el primer mes empiezas, segundo mes, 2 mil dólares, 4 mil dólares, 8 mil dólares, 16 mil dólares, 32 mil dólares, 64 mil dólares, 125 mil dólares, bueno, son 128, pero digamos 125, 250 mil dólares, 500 mil dólares, un millón de dólares, dos millones de dólares, es decir, cuando llegas, cuando tú cada mes haces el 100%, eso es muy poquito, realmente en el mercado de criptomonedas son 3% por día, a veces hay criptomonedas que suben 10% en 3 minutos, ¿sí? Entonces, si tú haces 100%, empiezas con mil euros, puedes tener 2 millones de dólares después de un año. ¿Es negocio? ¿Vale la pena aprender el trading? ¿Vale la pena dedicarse 8 horas al trading? Pues tú decide, ¿no? Obviamente, no te quiero decir que vendas tu casa, así como yo lo he dicho, estoy en la casa y me va para ahorita meter todo tu dinero en el trading, no, pero si tienes 10 mil dólares, por ejemplo, guardados, pues empieza con mil. Cómprate un curso, el mío tarda todavía un poco, pero puedes también encontrar en YouTube muchos, muchos videos de gratis. Yo no te recomiendo las cosas de gratis porque si tú empiezas ya con tu mentalidad de ahorrar centavitos, buscarlo gratis, creo que no es bueno punto de partida para ser semillonario, ¿no? De cuando quieres ahorrarte los 100, 150 dólares para aprenderlo de un profesional. Pero bueno, eso es definitivamente algo que en los próximos 18 meses nos va a pegar duro, va a pegar duro, 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 duro. Entonces, pues hermano, ahí está. Bueno, muchas gracias. Puedes también comprar mi libro arriba, abajo. Ves un enlace, cualquier pregunta que tienes, contáctame. Si quieres alguna información, tienes preguntas, ponme un comentario. Y sin más nada, me despido de ti, espero de verte mañana cuando una vez más te digo, buenos días, cripto.